¿Qué onda gente? Bienvenidos sean todos un nuevo video acá en el canal. Hoy estamos nuevamente grabando, loco, porque traigo unas joyas, unas joyas que no me esperaba más. O sea, no me esperaba más porque todavía las tengo cero kilómetros con etiquetas. Estamos hablando de un lanzamiento del 2010. Como leyeron en el título, son las adidas London Argentina Colorway. En el color argentino, también llamado ArcGIS, en el ambiente adidas, ¿no? Uf, estoy agitado, loco. Bajé corriendo para armar todo esto. Ahí estamos, a ver, me tomo un traguito. Fíjense la copa que me mandaron, Club Atlético Nueva Chicago, Macaderos. Allá en el barrio también donde está la tienda de Carlos, la famosa tienda de Carlos. Es de ahí ese equipo. Así que le mandamos un fuerte abrazo para Carlos también, que estuvo con nosotros en la última, en el pub virtual ese que hicimos, charlas con él. Con la charla que hicimos con él, la verdad que un gustazo. El que no lo vio puede ver es el último video, o sea, el anterior a este, ¿no? ¿Cómo le decías? Bueno, ahí sí, bajamos los cambios. London Argentina Colorway. Año 2010. Imagínense, ¿no? Ya tiene una década esta zapatilla, muy difícil de conseguir. Es una de esas zapatillas muy buscadas en el ambiente, ¿no? Especialmente los coleccionistas. Y así que para mí es el color favorito, ¿no? Por una razón lógica, ¿no? Soy de Argentina, y esos colores siempre tienen una tendencia a que llaman mi atención automáticamente, ¿no? Y bueno, y el modelo London, se podría decir que de ese estilo de zapatillas, es mi silueta favorita de City Series. Y bueno, ya está completo. London, silueta London. El color argentino, y acá materializado en un par de zapatillas. Ya está, olvidate. Fíjense, ahí las tengo. Creo que se puede ver la etiqueta, ¿eh? Ahí, ahí se ve, ¿no? London. Y este, como les digo, la condición de esta zapatilla, dead stock, sold out en todos lados. Hace 10 años que salió, ¿no? Y fíjense cómo las tengo, ¿no? En cajita. Ahora les voy a mostrar que están 0K. Mirá. Mirá lo que es esto, papi. Mirá. London, ahí como pueden ver en el color. En el lateral escrito. Fíjense que todavía tiene el cartoncito. 0 kilómetros, ni siquiera se le tocó los cordones. Nada, nada, nada. Está 0K. Esto es una de esas joyas que se consiguen raramente hoy en día. Casi inconseguible, te podría decir. Fíjate los pasacordones. Ahí, una joya. Lo que la gamusa, bueno, ni hablando. Premio, un premio. Esta gamusa así cepillada. Mamita. Y acá tenemos la otra para que la puedan ver también. Y también me estaba cebando para hacerlo porque no la usé todavía. Y fíjate, todavía tiene las etiquetas. Todo 0K, ¿eh? Fresh, 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 papi. 10 años antigüedad y fresh. Seguramente muchos me van a preguntar. Pueden dejar acá en los comentarios. Che, ¿dónde puedo conseguir algo así? Bueno, no sé. Ahí habría que ver, ¿no? Fíjate la lengüeta. La lengüeta. Muchos recurren a eBay para ver. Pero ya son precios de reventa. Este, por las nubes, ¿no? Una zapatilla así. No tengo ni idea, pero... De cuánto pueden llegar a estar, pero... Este, de reventa, ¿no? Pero, bueno. Ahí la tienen para observarla, che. Lo que vamos a hacer ahora ya de una, si después la puedo usar. Fíjate. Ahí le mandamos tijereta de una. Chao. Ahí, pack. Le sacamos el tag, ¿no? También, ahí estamos. Listo. Entonces ya las tengo después para hacerles al final del video. Unos fitas así simple, pum, pan. Así lo hago de toque. Pero acá tenemos las London Argentina Colorway. Año 2010, papi. Y a esto le sumamos. Y a esto le sumamos. Mirá, la ponemos acá así. Ya lo que le quería sumar también era... Ya para tener otra joyita más acá. Este, para mostrarles de una. Es esta caja que tenemos acá. Mirá, fíjate. Creo que ahí se ve bien. Y son las Adidas... A ver si la luz me deja. Bueno, no sé si está viendo. Pero bueno, ahí más o menos. Este... Las Adidas. Ahí creo que se ve. Adidas Dreamstar. Lanzamiento año 2013. Y acá se repite. Fíjate, acá se llama Adidas Dreamstar. Dreamstar Argentina Blue. Fíjate. Fíjate lo que es esto. Bueno. Fíjate el panel ahí lateral. Dreamstar. ¿No? Con la... El nombre ahí en dorado. La suela acá ya con un color negro, ¿no? Lo que hay en otras es Gams. Ya es un negro. Pero es la misma suela que... Que esta, que la London. Básicamente. Fíjate la pisada. El grip es lo mismo. El talón ahí sin insignia, ¿no? Este era un... Originalmente las Dreamstar. Llegaron en 1972. Pasa cordones en TPU. Como pueden ver ahí. También está bien clarita. Y ahí, bueno. Pero tratamos. Ahí creo que se ve. En TPU. Fíjate esa T ahí en la puntera cortita. Esta también está en 0 kilómetros. El corte de las etiquetas. Esta pues ya hice un par de fotos para Instagram. Pero están 0K. Y ya le hice el cambio de cordones. Porque estas zapatillas. Vienen en la caja. Vienen... Cuando están nuevas. Vienen con estos cordones, ¿no? Y yo ya le hice el swap. Me gusta como queda con ese corte ahí. Eso ya es personal. Va a gusto personal. Los cambios de cordones. Pero vienen los dos. Vienen los dos. Así que... Estas son las Dreamstar. Así que, bueno, amigos. London Argentina Colorway. Dreamstar Argentina Blue. Año 2010. Año 2013. Este se podría hacer que es mi color favorito. Dentro de lo que es... Adidas en este estilo. No así. En estas zapatillas así bajitas, ¿no? Y... No, no. Y me fascina. Lo que puedo hacer ahora también. Ya que veo que acá tengo. Fíjense. Acá tenemos unas Berlini. Para que vean la diferencia, ¿no? Porque van a decir, che, no son iguales a las Berlini. Eso. Bueno. Son similares. Pero hay diferencias. La lengüeta. Pasa cordones. Fíjate en otro material, ¿no? Y el color es totalmente distinto. Eso para que quede aclarado. Inclusive las tiras de la Berlini son más claras. Estas en otro color. Fíjense. ¿Sí? Y este es el Argentina Colorway, ¿no? Digamos. Así que hay también para que quede la diferencia. Pero fíjense que vamos, este... Sumando en los videos, ¿no? Modelos de City Series, ¿no? Y acá tenemos esta joya. Esta es la que yo estaba esperando y tuve la suerte de adquirir. Así que un lujo de zapatillas, amigos. Se las quería mostrar ya para poder darle bomba. Ya empezar a rockearla, eliminar esto, todo. Y chao. Ya le empezamos a dar. Así que lo que voy a dejar ahora al final del video es un on-fit así simple. Me pruebo las dos, filmo de arriba para que vean cómo quedan on-fit así de arriba. Y ahí ya me estaría despidiendo de este video, ¿no? Permiso. Cortito y al pie ahí. Aprovechando estos días libres que tengo todavía. Porque ya tengo que empezar otra vez a laburar. Así que dije, bueno, hago unos videos más. Y ya también para poder, como les dije, rockear estas bellezas. Mua, mamita. Lo que son estas. Estas me encantan. Es una de mis favoritas absolutamente. Y la silueta London definitivamente. Ahí en el ranking arriba. Así que, bueno, amigos. Lo dejo con ese on-fit ahí simple. Pum-pum, probándome las de arriba como quedan. Y los voy dejando ahora en este video. Quédense sintonizados que se vienen muchas cosas más. Se vienen charlas de café con suscriptores. Seguramente el próximo video. También tengo para mostrarles que les adelanté que tengo de City Series. Dan, por ejemplo, voy a mostrarles. Después, Iceland Series tengo también para hacer. Bueno, muchas cosas más. Así que quédense sintonizados en el canal, loco. Los dejo con ese on-fit ahora sí. Denle like, compartan, comenten. Ya saben. Tres tiras siempre, loco. Saluda a la banda ahí. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video